Estas son las mañanitas que canta el rey David Hoy por ser el día de tu santo te las cantaos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Y ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio La barca de mañana y aquella amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte y otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te crees Gracias.